Paso con Karina. La verdad que, a ver, es lo que puede llegar a pasar con cualquier artista y productor. O sea, cuando se termina el matrimonio, se termina el matrimonio. Y pueden pasar miles de situaciones en el cual en el transcurso del matrimonio comete errores uno, comete errores el otro, aciertos uno, aciertos el otro. O sea, es un ida y vuelta que nunca terminaría. Acá creo que lo importante, creo que hay que tener una visión global de la historia y hay que ver de dónde ella salió y todo el progreso que tuvo. Y toda la evolución que tuvo y el lugar que está ocupando hoy. Y todo lo lindo que le fue en su carrera, en el macro, digamos. Después podemos entrar en la menudencia. Yo me mandé tal cagada, vos te mandaste tal otra, ida, vuelta, ida, vuelta, miles. Miles, miles. Pero en términos generales, en términos generales, a ella le fue excelente en toda su carrera. Y gran parte de toda su carrera que le fue excelente fue con nosotros. Ella fue artista nuestra del minuto cero. Claro. Del minuto cero fue artista nuestra en el cual tuvo toda su evolución, todo su crecimiento artístico fue de la mano nuestra, hasta que después se terminó el vínculo con nosotros. Y después siguió ella creciendo, obviamente, artísticamente con esa base. Así fue. Está bien, porque acá era por un músico, no sé, por eso me parecía que era... No, a ver, cuando vos te separás, quedan los vestigios de la separación. Esto fue un poco lo que pasó. Nosotros terminamos nuestra relación societaria, porque en los últimos dos contratos éramos socios, y nada, hubo un tema con unos músicos, con un juicio laboral, y la justicia decretó en su momento que nosotros teníamos que pagarle a estos músicos, y nosotros fuimos y le pagamos, más todavía le estamos pagando. Y después la justicia decretó con este otro músico que pague ella. Pero lo decretó la justicia. Yo no soy la justicia. Nosotros nos presentamos, como se presentó ella, en el juicio, y decretó eso la justicia. O sea, en definitiva, el tema es de la justicia, no nuestro. Yo no decido. Yo estoy muy tranquilo de lo que hago, y tampoco salía a contestarle... Eso te iba a preguntar. Por eso me parecía lindo que lo hables acá, tranquilo. Mira, no salía a contestarle, ¿sabés por qué? Porque esto es un ida y vuelta, que es la historia de nunca acabar. O sea, ella podría decir un montón de cosas de nosotros, nosotros un montón de cosas de ella, y la verdad que no suma a nada. Y no tendría ningún tipo de sentido. Yo lo que te puedo decir, yo la veo, y me da mucha felicidad, el progreso que tuvo, el crecimiento que estuvo del minuto cero a hoy. Y me siento orgulloso de que gran parte de ese progreso fuimos parte de nosotros. Y punto. Bueno, esta va a ser Antoni, dando su explicación de los hechos. Ellos también están condenados, como decía Marina también, así que van todos en partes iguales a pagar lo que corresponda, ¿no? Obviamente tienen un poder económico mucho más grande que el de Karina. Sí, es lo que dice, en una sociedad comercial, te puede ir bien, te puede ir mal, éramos socios en las ganancias, también debemos hacerlo en las pérdidas. Y tiene que ver con el nivel de éxito de Karina, ¿no? Por eso las del juicio, y por eso tienen que pagar lo que tengan que pagar, ¿no? Porque tiene que ver, es correlativo a lo que generaba también, de cierta manera. Sí, sí, el reclamo siempre está anclado en aquello. Bueno, y también en este caso, como había relaciones laborales informales en negro, también está todo ese tema, ¿no? El tema de esos punitivos. ¿No me qued correctó?